Proyecto M, Muldo, Milton, María. Proyecto M, Radio Mundial. Escucha la radio, descubre conmigo El valor de tu tierra La pluma en el verso, la musa en el alma Que se vuelve deseo Poetas, pintores y compositores La prosa perfecta de los escritores Un locutor con historia y una voz En la sintonía de una melodía Mostremos a Chiapas con filosofía Ven, escucha conmigo El radiófono El radiófono Amigos, amigas, hermanos todos de Chiapas, de México y del mundo A través de la señal del radiófono Le damos el especial saludo Sea mañana, sea tarde, sea noche Sea el momento, que sea donde sea que nos estén sintonizando en este momento A todos los internautas Pues bienvenidos a una emisión más de El radiófono En esta mañana, a nombre del maestro Milton Hernández Mogueles Tenemos una cordial bienvenida en este programa Que está especialmente dedicado como un homenaje al maestro Armando Duvalier Me acompaña nuestra compañera y amiga Gloria Castillejos Mucho gusto, buenos días Bienvenidos a todos Y esperamos nos sintonicen en este día tan especial Y acompañándonos aquí Y en un momento platicaremos con él El maestro Eberto Maza Castañón Buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando Estamos aquí, nos invitaron a una entrevista Gracias Gracias maestro, un momento platicaremos Gracias Y bueno, como siempre empezamos felicitando a los cumpleañeros Las mañanitas para los cumpleañeros En esta ocasión estamos felicitando al doctor Hernán León Velasco Muchas felicidades doctor León También al contador público José Luis Sánchez Merchant Muchas bendiciones y larga vida a los reyes Bueno, muy, sí, bueno, bueno Bueno, bueno, ¿me escucha ahí? El maestro Antonio Aguilar Tejada desde la Ciudad de México Correcto, maestro Antonio Aguilar Un gusto escucharle Nos encontramos en este momento al aire Aquí en el programa del radiófono Así es, ¿cómo están las cosas por allá por la Ciudad de México, maestro? A ver, tenemos un problema con la conexión, maestro Lo escuchamos cortado Bueno, bueno, nos recibe maestro, nos recibe allí Bueno, 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 maestro, nos recibe A ver, tenemos algún conflicto con la conexión, maestro Lo recibimos cortado y no alcanzamos a apreciar lo que nos dice En un momento estaremos recuperando la llamada con el maestro Antonio Aguilar Tejada Contador público de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional Que está enlazándose con nosotros desde la Ciudad de México Esperamos recuperar la llamada en un momento más Y estaremos entonces entrando al aire nuevamente con el maestro Antonio Aguilar Tejada Entre tanto, pues vamos a entrar de lleno en una conversación Bueno, antes de ir con el maestro, quisiera comentar A ver, está sonando nuestro teléfono Creo que Bueno, bueno, bueno Ahora sí, ¿nos escucha allí, maestro? Correcto, yo les escucho bien Parece que estamos mejor ahora sí Ok Este, maestro Aguilar Tejada, contador público de la ESCA del Politécnico Nacional, ¿verdad? Así es, perfecto Correcto Maestro, y pues en esta ocasión estamos recordando parte de la historia del trabajo Que se ha hecho a nivel radiofónico Y usted tiene algo que compartirnos con respecto a la XCW XCW, la Chiapareca Así es, ¿qué puede platicarnos, maestro, de la fundación de la Chiapareca? Desde luego, brevemente La XCW inició sus operaciones de prueba en 1964 La colonial Chiapareca Un 15 de mayo de 1965 Iniciaron operaciones especiales ¿Sí me escuchan? Sí Sí, de pronto se interrumpen, pero alcanzamos a escuchar, maestro Correcto 20 de mayo de 1965 Iniciaron operaciones comerciales La Chiapareca XCW Con los grandes jinetes de la radio Con Ricardo Palacios Alfa Y Vito Hernández Mogueli Anteriormente Se unieron a otras personas Como Ramón Gonzalo Jiménez Gustavo Cabrera José Luis Montes ¿Cómo olvidar al gran Juchi Márquez? Que desde la Ciudad de México Se hacía narraciones de la Chiapareca Pues sin duda, maestro Que son grandes pioneros de la radio en Chiapas Y un orgullo para nosotros Que nuestro titular del radiófono Y del proyecto M Que es el maestro Milton Hernández Moguel Pues perteneció a este selecto grupo De pioneros de la radio en Chiapas Desde luego Es admirable la labor que ha hecho Milton Hernández Que a esta actualidad sigue Sigue al frente de radiófono Que también olvidamos Y acordamos con mucha nostalgia Al gran Ricardo Palacios A los domeninos Son, por supuesto En gran distancia Amos Así es Pues todos ellos Decanos de la radio Aquí en Chiapas Y en el caso particular Del maestro Milton Pues continuando En la batalla Más de 50 años En la labor De estar al frente De los micrófonos Y cuya voz Pues Pues muchos años A través de las ondas Gercianas Y ahora A través de De lo que es esta maravilla De la red Llegando pues No solamente Al oído de los chiapanecos Sino al mundo entero Efectivamente Milton Creo que es merecedor Del micrófono de oro Que otorga La Asociación Nacional De Locutores Aquí en la Ciudad de México Sin duda Una Un merecimiento Que pues esperemos Tengamos La oportuna De haber hecho Una realidad Y este Pues Contador Antonio Aguilar Tejada Le agradecemos mucho Este enlace Desde la Ciudad de México Es un abrazo Desde aquí De San Angelín Aquí en la capital Del país Muy amable Muchísimas gracias Y muchísimo éxito Por allá maestro Felicidades a todos Los del radiófono Y un abrazo A mi querido Milton Gracias De su parte Al maestro Milton Y nos vamos Escuchando Las Chiapanecas Con Chucho Zarzosa Gracias Gracias Muy amable Gracias 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 Estas han sido Las Chiapanecas Con Chucho Zarzosa Un dato muy interesante Es que este tema Las Chiapanecas En la versión de Chucho Zarzosa Es la canción Con la cual se inauguró La XCW La Chiapaneca Una estación Pues icónica Aquí en el estado de Chiapas Hace muchísimos Muchísimos años Así es Así es Esto fue Nos decía el maestro Antonio Aguilar Tejada El 15 de mayo De 1965 Y pues Estando allí El maestro Milton Hernández Muguel Como parte de este equipo De lo que fue La inauguración La apertura Del XCW Que al aire Se estrenó Justamente Con las Chiapanecas De Chucho Zarzosa Y ven Pues hace un momento Estábamos felicitando Al doctor Hernán León Velasco El médico poeta Que en estos días Que en estos días recientes Acaba de celebrar Su onomástico Y bueno Un hombre Que ha contribuido Mucho a la cultura local Un hombre Que ha traspasado Ya fronteras Que ha puesto A Chiapas En el mapa Literario Con sus creaciones Sus poemas Sus canciones Entonces un abrazo Las congratulaciones Para el doctor Hernán León Velasco El médico poeta Muchas felicitaciones Doctor Hernán León Velasco Así es Y bueno Pues el gusto De tener aquí En los estudios Como siempre A nuestro gran amigo El maestro Eberto Maza Castañón Pues un hombre Con una larga trayectoria Pues en el medio Artístico Originario De Ocozocoautla Maestro De Ocozocoautla Ocozocoita Dirían los buenos amigos De Ocozocoita De Ocozocoita Muy bien Pues maestro Platíquenos un poco Acerca de De lo que fue Su andar En este Maravilloso mundo De la artistiada Si bueno Yo llegué a México En el 66 Pero hasta en 1975 Fue cuando Me dieron la oportunidad De un compositor De Zaguayo Michoacán Que ayudó A Irma Serrana De Paisana Y me echó la mano Para entrar Al medio artístico Que era muy difícil Entrar a eso Y así Ahí en ese En ese año Se grabó La primer canción Que a rato La van a pasar aquí La Torcazita Que llegó Hasta China Japón Y el sur De Estados Unidos Estamos Estamos hablando Maestro Que del 62 Al 75 Fueron 13 años De lucha De lucha De trabajo De espera De espera Yo quiero destacar Esto en particular Porque actualmente La nueva generación Los muchachos Que sueñan Con entrar al medio Artístico Pues piensan Que todo es facilito Y rápido ¿No? No Lleva uno Sus decepciones Eso es lo más seguro Que puede suceder Que como me decían En el recorrí La CBS La PIRL Todas las grabadoras Grandes De aquel entonces Así es Me decían Tan bonitas sus canciones Déjalas Pero como dije No En ese entonces Ni las tenía registradas No las había De ninguna parte Pero ya cuando Ya empecé A trabajar Y que me ayudara Me ayudó esta persona Que en paz descanse Ya Lorenzo Alistel Manonega Él trabajó Con Luis Aguilar En todas Películas De malos También Así es Entonces Él Sí Entonces Él Ya empecé A recurrir A registrar En las editoras Y todo Pero es un Trabajo continuo Y como me decían Los compositores Tomás Méndez Sosa Que fue mi gran amigo Tomás Méndez Y me dice No Aquí tienes Que entregar Olvidarte De papá Mamá Y familia Gracias Dedicarte completamente A lo que es El medio artístico Es una entrega total ¿No? Es una entrega total Esto es muy importante Porque Regresando a las generaciones ¿Cómo han cambiado Las cosas? Hoy se piensa O muchos muchachos Muchachas Chicos Chicas Sueñan con ser artistas Sueñan con ser artistas Porque piensan Pues que es el cotorreo ¿No? Sí O sea que es la vida fácil El dinero Todo sencillo La fama La libertad Todo Todo La alegría De vivir ¿No? El relajo total Pero en realidad Es una carrera muy exigente ¿No? Sí, exactamente Muy disciplinada Disciplinada Que si le dicen A mí me tocó De giras A estaciones de radio De todo el norte De la mayor parte del norte Pero al momento Que me decían Lo de la sociedad De compositores Decía Fue un amigo Que es René Rodríguez Que era el de prensa Y propaganda Que también me ayudó Mucho en eso Él me decía Necesito tu carro Hasta la hora Una vez estábamos En un programa De Cuernavaca Morelos En radio Y me dice Aquí ya no regresas A tu casa Hasta mañana En la tarde Sí Vamos a ir Por los estados De Guanajuato De Hidalgo Y todo A llegar hasta Michoacán Y allá teníamos Una comida En la tarde Que daba Lilia Prado Lilia Prado Hermosísimo También está Carnitas De Michoacán Pero yo ya esperaba Yo la comida Y el desvelo Que Sí El hambre Estaba ahí El hambre El cansancio Es bonito esto Para el que Le gusta Uno Se tiene que invertir Tiempo Tiempo Sí Darse el espacio Para ir Venir Invertir también La economía Recurso El recurso Porque eso lleva también Para poder salir adelante Claro Invertir también Exacto Así es Y a mí me gustaría Escuchar maestro Tenemos preparado El primer tema Del maestro ¿Cuál es el primer tema Que escuchamos? El corrido De Chiapas Chiapas es México Ese es el corrido Que vamos a escuchar En este momento Correcto Chiapas es México Del maestro Eberto Maza Castaño Hay que rechula Es mi tierra Chapaneja Tutlas Gutiérrez Mi linda capital Con sus mujeres Chapeadas y bonitas Hermosas hembras Que no tienen rival Chiapas de corzo Bonito y sensorial Su linda fuente Su campana Sin igual Es un ensueño Es un ensueño Que me hace recordar Adiós La joya De la historia Universal El río El río Rijalva Y el cañón Del sumidero Son los paisajes Más bonitos Que encontré Sin olvidar La costa Montevideo Por eso digo Que jamás Te olvidaré Y échale a los primeros Los trancos De Sinaloa Y arriba Toda la República Mexicana Todos Chiapas Compadre Que bonito San Cristóbal De las casas Pedacito De cielo Encantador Yo te quiero Y te admiro Y tú me abrazas Por tu clima Tu bonita Formación Con tal Tapachula Fronterizas Son lugares Juntos Para soñar Soñar despierto Porque eso Es más bonito Chiapas Es México Y de eso No hay que dudar El río Rijalva Y el cañón Del sumidero Son los paisajes Más bonitos Que encontré Sin olvidar La costa Montevideo Por eso digo Que jamás Te olvidaré Bueno Acabamos de escuchar En la voz De los potrancos De Sinaloa Una canción Del maestro Eberto Masa Castañón Es muy interesante Las anécdotas Que nos cuentan En este momento De cómo sucedió Que ellos le grabaran Sin duda Es algo muy hermoso Que dice que a través De un amigo Muy cercano Lograron hacer esta grabación Sí Lo interesante Lo interesante Es que Pues este amigo Que lo enlaza Con los potrancos De Sinaloa Pues quién es Platíquenos Bueno Llegué a la anda Y me encontré Hay un dueto De él Y también Y también de Mario Mario Quintero Que me dijo También él Fue el más fuerte Dice por ahí Te voy a comunicar Con él Porque ahí estaban Mario Quintero Sí De los tucanes De Tijuana Es la voz principal De los tucanes De Tijuana Y con quien ya tiene Una amistad de años Sí, ya de años Empezaron juntos Por aquellos años En 1975 Empezamos los dos ¿Cuál fue el pacto De amigos que hicieron Mario Quintero y usted? Bueno Que el que triunfara Iba a ayudar al otro Y sí Me va a echar la mano Con nuevas canciones Que tengo ahí Porque tengo un repertorio Como de 300 canciones Muy amplio Nada más 300 temas Solo Muy creativo maestro Muy creativo Muy bien Pues vamos a escuchar Un segundo tema Del maestro Eberto Maza Ilusión Se llama ilusión Ilusión Vamos a escuchar El tema Ilusión Si me dejas quererte No te doy mi corazón Si me dejas amarte Serás la dueña de mi amor Yo quisiera vida mía Que me des contestación Y estar favorecido Quiero contar con tu amor No creas que soy fracasado En las cosas del amor Por verte vida mía He sentido Una gran ilusión Y en mi alma Ha nacido un cariño El más hermoso El amor Porque sabes Que te quiero mucho Me robaste el corazón Ay chiquitita Como me gustas mi amor Desde el primer día que te vi Pensé y dije Esta manchita Va a ser para mí Yo quisiera vida mía Que me des contestación Y estar favorecido Quiero contar con tu amor No creas que soy fracasado En las cosas del amor Pero al verte vida mía He sentido Una gran ilusión Y en mi alma Y en mi alma Ha nacido un cariño El más hermoso El amor Porque sabes Que te quiero mucho Me robaste El corazón Me robaste El corazón Esto ha sido ilusión Del maestro Eberto Massa Con Los Potrancos De Sinaloa Una grabación Realizada pues apenas El año pasado Y Bueno Es muy interesante No solamente Lo que se ha hecho A nivel musical En estos años De carrera Pero también Pues incursionando Ahí en la actuación Maestro Ah sí También trabajando Nos cuenta Nos cuenta Que participó En algunas películas Con David Reynoso Platíquenos Platíquenos Del maestro David Reynoso Bueno Ya dentro De que entré A la sociedad De compositores De México Soy socio De allá Entonces ya me salieron Oportunidades Para Para Ir a TV Azteca Que antes Era Canal 13 Exacto El Instituto Mexicano Y en ese entonces Ya empecé A salir La novela Semanal Canasta De cuentos Mexicanos Los lunes Teatro Corridos Mexicanos Y ahí me tocó Trabajar De sacerdote Con Con David Reynoso Con David Reynoso Que era presidente Municipal Y Aldo Monti El de Chile De la República El capitán Del barco El gananazo Aldo Monti Sí En esa serie Trabajé con También me tocó Trabajar con Dacia González La artista Que ella Tiene una Una gran trayectoria ¿No? Sí Nos muestran El currículum Aquí Y es este Extensísimo Muchas felicidades Maestro Eberto Nos sorprende En realidad Estamos viendo Aquí publicaciones En el periódico Novedades De México Casi nada Y los reconocimientos De la Sociedad de Autores Y Compositores De México La SACEM Y además Usted también participó En la creación De la Sociedad de Autores Y Compositores De Chiapas ¿Verdad? Sí Cuando regresé Ya de México Para aquí En la tierra Entonces En ese entonces Estaba fundando Todavía la Sociedad De Compositores De Chiapas Y me tocó Ahí Con un opositor Y me decía Ignacio Castro Que es ahora El delegado De Con él Como es mi paisano Él me invitó Nos localizamos Por ahí Me invitó Y el doctor David Sánchez Guillén Sí, correcto Que por cierto Que por cierto El doctor David Sánchez Guillén Es el autor Del tema Del radiófono Que escuchamos Al principio Del programa Y sí Efectivamente Nachito Castro Pues el delegado De la Sociedad de Autores Y Compositores De México Delegación Chiapas Sí, tiene De mero coita También También Son sobresalientes Los coitecos Ahí tenemos Arturo aquí Tenemos a Arturo Talento Talento Allá en Ocosocuautla Aquí podemos ver Entre lo que nos presentan Maestros Sus fotografías Con Chamín Correa Por ejemplo Sí, sí Ahí estuvimos En un evento Ahí Y este Y tuviera yo Más fotos Porque en todas Las actuaciones Aquí se Montó El barrio Artista En Canal 3 Ajá Había un fotógrafo Pero se me pasó Y me contó Los artistas Porque tuviera yo Una relación Grande Sí Exacto Obviamente son tiempos Distintos Actualmente Ya con Con la tecnología Hoy las selfies Puedes tener Imágenes digitalizadas Y de todo Se guarda memoria Exacto En aquellos tiempos Pues todavía Era Las fotografías De rollo Y había que revelar Mandar a A imprimir A emplear Un montón de cosas Si no se conservaban Si no se conservaban Los recuerdos Se perdía todo ¿No? Todo se perdía Sí, se perdía Todo el currículo Pero bueno La historia En ese sentido Pues ya se convierte Pues en una En una historia Andante ¿No? Maestro Tantos recuerdos Tantas vivencias Tanto que contar Del medio artístico Y lo que veo Que llegué a México El año Este año pasado Y me siguen Estimando Los locutores De la W Que están Lo reciente Me ofrecieron Que presente yo En Televisa Con un grupo Ya como Los Potranco Alguien Me presente yo Pero en vivo Exacto El año pasado Me ofrecieron No lo he podido Conmigo Porque necesita Tiempo Para organizarnos Bien Pero siguen Todavía apoyándome Aquellos Que me conocieron Correcto Pues vamos a escuchar Un tercer tema Del maestro El gusanito Del amor Vamos a ver Cómo está Ese gusanito Del amor Muy bien Y esta es La cumbia Del gusanito Va, va, va Baila Va, va, va Baila Va, va, va Baila Dice Esta es la cumbia Del gusanito Y todos lo bailan Meñahito Esta es la cumbia Del gusanito Y todos lo bailan Meñahito Ay, mamá Que me pique el gusanito Ay, mamá Que me pique el gusanito Bailando la cumbia Del gusanito Se alegran las muchachas Y lo bailan así Bailando la cumbia del gusanito Se alegran las muchachas Y lo bailan así Pasito pa' delante Pasito pa' atrás La cumbia del gusanito Es un ritmo pa' bailar Bailemos Bailemos todos la cumbia del gusanito Pa' que el ambiente Se ponga más sabrosito Bailemos todos la cumbia del gusanito Pa' que el ambiente Se ponga más sabrosito Esta cumbia sabrosona Todos la pueden bailar El gusanito, el gusanito Que suave, que suave está Que siga el ritmo Que siga el compás La noche es larga Y se hizo pa' gozar Que sigue el ritmo Que sigue el compás La noche es larga Y se hizo pa' gozar El gusanito que me pica El gusanito del mezcal El gusanito que me pica El gusanito del mezcal Ba, 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 baila el gusanito Se mueve así, se mueve así, se mueve así Como dice ¡Échale, checo! Esta es la cumbia del gusanito Y todos lo bailan, meneaíto Esta es la cumbia del gusanito Y todos lo bailan, meneaíto ¡Ay, mi mamá! Que me pique el gusanito ¡Ay, mi mamá! Que me pique el gusanito Bailando la cumbia del gusanito Se alegran las muchachas y lo bailan así Bailando la cumbia del gusanito Se alegran las muchachas y lo bailan así Pasito pa' adelante Pasito pa' atrás La cumbia del gusanito Es un ritmo pa' bailar Bailemos todos las cumbias del gusanito Pa' que la gente se ponga más sabrosito Bailemos todos las cumbias del gusanito Pa' que la gente se ponga más sabrosito Esta cumbia sabrosona Todos la pueden bailar El gusanito, el gusanito Que suave, que suave está Que siga el ritmo, que siga el compás La noche es larga y se hizo pa' gozar Que sigue el ritmo, que siga el compás La noche es larga y se hizo pa' gozar El gusanito es el que me pica El gusanito del mezcal El gusanito que me pica El gusanito del mezcal La cumbia del gusanito la toca Gerardo Ángel Y sus tex Que sigue el ritmo, que siga el compás La noche es larga y se hizo pa' gozar Que sigue el ritmo, que siga el compás La noche es larga y se hizo pa' gozar El gusanito que me pica El gusanito del mezcal El gusanito que me pica El gusanito del mezcal Un, dos, tres, gusanito Un, dos, tres, gusanote Un, dos, tres, gusanito Un, dos, tres, gusanote Bueno, esto fue el gusanito Sin duda muy interesante, ¿no? Y muy movida Es una cumbia Sí, es una cumbia norteña Exacto, es correcto Muy bien, pues Regresando un poquito a la cuestión De la actuación Pues uno de los actores más queridos De, pues de la historia El gran ídolo por excelencia Que fue don Pedro Infante Bueno, también tuvo la oportunidad De convivir con él Platíquenos de Pedro Infante Bueno, ahí en la cafetería de San José Nos encontramos Porque ahí se reúnen muchos Todavía sigue siendo Seis de la doble un lado Y siempre que llegan Gente, todavía del medio artístico Los que viven todavía Los que viven, todavía Ya hace tiempo En una de esas llegó Pedro Infante Y ahí los saludé Conviví Pero como Estuve un rato con nosotros Pero no nos café Y se pasó Porque hay varias mesas Se fue con los otros Ahí me supe que De él también era de Sinaloa Sinaloense Del norte Y muy buena gente Muy sencilla Muy simpático, ¿no? Muy, muy Una persona muy Muy sencilla Como dice usted Sí, sencilla Así es Así es Y maestro, pues Es mucho lo que hay que decir Es impresionante Todo lo que tiene En su currículum Y pues hay una canción En particular Que ha sido un gran éxito suyo Una canción Que rebasó fronteras Vamos a despedir La entrevista Precisamente con esta canción Platíquenos de la Torca Cita Bueno, la Torca Cita La canción Nació aquí En la Lo que es La cima de las Torras Ahí en Coy Que llegaban las Torcasas De ahí Nació también La idea De hacer una Un pal Y nos enseñó A las palomas La inspiraron Las Torca Citas Ya en la W Cuando me entrevistaron Todavía vivía Matilde Alfaro La Torca Cita Y entonces El escutor Martínez Dice Berto le hiciste Esta canción A La Torca Cita Y entonces Le dije Sí, se la hice Para ella también Ya me mandó Felicitar Por el teléfono Ahí De la gargita artista Fue muy famosa En aquella Sí Dice que Traspasó fronteras ¿No? Que la escuchaban Hasta en Japón China Y el sur De Estados Unidos Exactamente Y es la que me da Más regalías Todavía porque De ahí He estado luchando A ver que El día sale La otra Que también Suba más Pero es un Continuo Luchar de uno mismo Claro Pues maestro Le agradecemos Mucho su presencia Su visita Aquí a los estudios Alfa Chapultepec Y pues por supuesto Los deseos de mayor éxito De más logros En este tan complicado Mundo De la música Y pues vamos a Despedirnos Escuchando pues esta canción La Torca Cita Muchas felicidades Al llegar la primavera El amor es un primor Torca Cita Encantadora Aquí está tu cazador Vuela para aquella cima Y encontrarás un clave Y a la luz de las estrellas Solo tuyo es mi querer Con los aromas del campo Y el perfume de un jazmín Mi corazón se enamora Solo estoy pensando en ti Por las mañanas temprano Te oigo cantar por los campos Que cantos tan dulces tienes Tal vez me andarás buscando Con los aromas del campo Y el perfume de un jazmín Mi corazón se enamora Solo estoy pensando en ti ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Buenos días Luis, muy buenos días Ahora sí nos juntamos Los tres Luises Los tres Luises aquí La triada del Radio Folá Y mire cómo en orden De Luis primero Luis segundo Luis segundo Luis tercero Luis trece Ah, tercero Tercero Amigos, buenos días Muy buenos días Aquí nos juntamos La tercia de Luises Bueno En esta mañana En el radiófono Nos da mucho gusto Queremos presentar Al asesor histórico De este programa A nuestro querido amigo Ingeniero Luis Román Que nos trae ahora En el tema La segunda batalla De Puebla Es decir El segundo Cinco de mayo Vamos a escucharlo Sí, así es Muy buenos días A todos La verdad es que Se habla Como todo mundo sabe De la batalla Del cinco de mayo Pero tuvo que pasar Un año prácticamente Buenos días A todos, perdón Para que nuevamente Los franceses Intentaran Ganar A México La plaza Y resulta que En ese lapso Vinieron aproximadamente Unos treinta mil hombres Aproximadamente A combatir A nuestro país Y empieza El sitio En marzo De mil ochocientos sesenta y tres No nos olvidemos Que la batalla Del cinco de mayo La que conocemos todos Es la del cinco de mayo De mil ochocientos sesenta y dos Pues resulta Que en ese lapso De tiempo Le dio La oportunidad A los franceses De reorganizarse Y también A los mexicanos Por supuesto De Pues reagrupar Sus fuerzas Y había mucha gente De todo el país Entre ellos Por supuesto Estaban los chapanecos El contingente Del batallón Chiapas Encabezados por Pantaleón Domínguez El tío de Belisario Domínguez Que por cierto En esa batalla De la que hablamos De la segunda batalla Se dice que Habían Aproximadamente Unos treinta y tres mil hombres Más o menos Y de los franceses Unos treinta mil Veintidós mil Eran franceses Y unos ocho mil mexicanos Que por cierto Hay un dato Muy interesante Y muy revelador Pues resulta Que en la En la batalla Ya para defender Puebla En el batallón Chiapas Se Distinguió Por la Por la bravura De sus soldados Los chapanecos Que participaron En esa batalla De la primera batalla Por supuesto Y resulta Que Al poco tiempo A los cuatro meses Sabemos todos Que muere El general Ignacio Zaragoza En el ocho de septiembre De mil ochocientos sesenta y dos Jesús González Ortega Toma el mando Del ejército mexicano Y hay una distinción Muy 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 mencionada En la historia Que Soldados Chiapanecos Fueron los que Custodiaron el cuerpo De El general Ignacio Zaragoza A la ciudad de México Esa distinción Que le toca A los chapanecos Bueno Dicen que Ya Volviendo a la batalla De la que Nos ocupa En este momento Fueron Sesenta y dos días De asedio De los franceses Y El hambre Empieza A Apoderarse De la De la población Entonces Una Uno de los asesores Le pide al presidente Juárez que renuncie Juárez por supuesto No No Quiso renunciar Y fíjense como es Después de que toman La plaza De 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 Puebla Los franceses Se dirigen a la ciudad De México Y Juárez No salió corriendo Como todo mundo pensaba Todavía Eh Le dio tiempo De Dirigir la sesión De la cámara A las seis de la tarde Dice que estaban En 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 la gran plaza Y Los Los diputados Y Que estaban En ese momento Empezaron a Recibir las noticias De que había caído Puebla Juárez Dice que Comienza a recibir Visitas de diferentes Lados de estudiantes Que se empiezan a adherir A la causa De los mexicanos Todavía Dice que Cantan El himno nacional Mexicano Y después de eso Ordena que Retieren la bandera Se la entregan Y posteriormente Tiene que salir Pues ahora sí Ya de huida A la ciudad De San Luis Potosí A integrar Su gobierno Pero en ese Ir y venir De 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 las fuerzas Mexicanas Y contra Contra los franceses Se dice Que De ese grueso De De los defensores Mexicanos Unos cuatro mil Se pasan A Al Al bando De los franceses Y más o menos Unos cien cañones Fueron utilizados En contra Del ejército Mexicano Aparte de esas Batallas Feroces Batallas También Se libraban En ese momento Una 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 guerra Política Intensa En contra De Juárez Resulta que Jesús González Ortega Quería La presidencia De México También Manuel Doblado Y resulta Que se le voltean A A Juárez Entonces Juárez Prácticamente Se queda sin apoyo Y él Tiene que Huir a otros lados A Guanajuato Instala su gobierno Y posteriormente Se va A Torreón Coahuila A Saltillo Coahuila Perdón Allá Prácticamente Estaba acercado El El presidente Juárez Y sin embargo Nunca Nunca bajó Los brazos Siempre Alentando Sus soldados Y otro Otro dato Que poco Se conoce Que por esos Años 1861 65 Que fue la Batalla De la Guerra de Secesión De los Estados Unidos Aún así Todavía Apoyaba Estados Unidos A los Franceses Sabemos Que Estados Unidos Apoyó a México Y no es cierto Resulta Que fue al Revés Porque le Permitían A los Franceses Que se Abasecieran De armas De caballos De mulas Y A los Mexicanos Prácticamente Lo que Podían Comprar En Estados Unidos De armas Era Lo que Podían Hacer Una vez Que Que son Derrotados Los mexicanos Jesús González Ortega Ordena Que ya Prácticamente No había Nada que Hacer Y entonces Es cuando Entrega La Entrega La plaza Sin embargo Los franceses Reconocieron El gran valor Que tenían Los mexicanos Al grado Tal Que cuando Un francés Era preso Aquí en nuestro País Era tratado Con demasiada Benignidad Dicen Oigan Decían ellos Y como es posible Que estemos atacando Un país Que nos ha Tratado También Prácticamente Son unos Grandes Guerreros Y no merecen Ese trato Pues Sin embargo Almonte Que era El hijo De Morelos Tenía otra Mentalidad Cuando caía Un prisionero Prácticamente No era Perdonado Y en ese Lapso De Tiempo Se formó Una regencia Prácticamente Eran tres Personas Las que Comandaban El gobierno Mientras Llegaba La Mientras Llegaba Maximiliano De Habsburgo Prácticamente Él estaba Esperando Nada más Indicaciones De Francia Se dice Que José Manuel Gutiérrez De Estrada Allá En Francia Que era El agente De los Franceses Iba Y venía En una De esas Dice Que Va A las Habitaciones De El emperador Francés Y le dice A Eugenia De Montijo Que era La esposa Cómo Estaban Las condiciones Napoleón Tercero Todavía Tenía Cierta Oposición Para Mandar Más Gente A México Y sin Embargo Eugenia De Montijo Prácticamente Es la Que Acaba De convencer A Napoleón De la Necesidad De crear Un imperio Latino Aquí en México Fíjense Que pasa Algo Muy Curioso El gobierno De Nicaragua En aquellos Años Le propone A Napoleón Tercero Hacer Un canal Que se iba a llamar El canal De Napoleón Justamente Y Napoleón Ve con agrado Esa Esa Oportunidad Para Primero Asfixiar A México Y después Que cayeran Las demás Colonias Pasa Pasa el Tiempo Y el Sueño Napoleónico No No prosperó Al grado tal Que ya los Estados Unidos Cuando terminan La guerra De secesión Voltean Ahora sí A México Y ya Le dan El apoyo Pero mientras Permitieron Que Permitieron Que Que México Se desangra Se desangra De esa manera Ahora bien Juárez A pesar De 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 Todo Los Sinsabores Que Que Llevó En ese Camino Nunca Nunca Quiso Él Rendirse Incluso Sus propios Generales Le decían Que había Que renunciar Para que Los franceses Dejaran De desagrar Al país Y Juárez Nunca Nunca Bajó Los brazos Algo Que Realmente Que Fue Reconocido En otros Países Al grado Tal Que Países Como Argentina Como Colombia Como Ecuador Lo Reconocen Justamente Por ser Ya Un hombre De mucho Valor Y Fue nombrado Después de Esto Benemérito De las Américas Por Diferentes Países Así es Amigos Podemos Extenderlos En el tema Porque es Larguísimo Pero Lo básico Es esto Que le estamos Comentando Del gran Juárez Y los Hombres De su Tiempo Muchas Gracias Es muy Interesante Porque Todos Recordamos Efectivamente Tal como En palabras Del propio General Ligneo Zaragoza Se dijo Las armas Nacionales Se han Cubierto De gloria Es aquel Cinco De mayo Así Y Y Lo que no Está En la Mente Del Colectivo Es lo Que pasó Un año Después Al final De cuanta Esa Guerra La terminamos Perdiendo Por supuesto Porque Tenemos Que entender Por necesidad Que estábamos Enfrentando Al ejército Más Poderoso Del mundo En esa época Entonces Por cierto Fue glorioso Lo que ocurrió En el 62 Pero Un pueblo Que no Tenía El armamento Que no Tenía La disciplina Militar Que no Que además Estaba luchando Guerras Intestinas Si Eso Es lo más Importante Es un pueblo Debilitado Entonces Haberle Puesto Su zapatería Como se dice A los franceses En el 62 Pues definitivamente Fue algo Que no se imaginaba Ni siquiera El hombre Al mando Del ejército Francés Que efectivamente Menospreció A esa bola De indios Que iba a enfrentar Así decía Así decía En sus comentarios Y que no Pues no No vino con un plan De ataque tal Porque él sentía Que era una victoria Metida en la bolsa No tiene ningún problema Ser ese Bueno Al grado tal Que Lorencés Lorencés Ferdinand Latril De Lorencés Antes de empezar La batalla Del 5 de mayo Del 62 Dice en una carta Ruego a su excelencia Vea esto Solamente para decirle Que ya soy dueño De México Ya está ganada Antes de pelear Antes de eso Y fue el ridículo Porque ¿Quién diría Que esa fue la primera Piedra que empezó A erosionar Al imperio francés Así es En Europa Porque ya realmente Empieza el descrédito De los franceses En Europa Y personajes Como Víctor Hugo Comienzan a incidir Al grado tal Que le decía El pequeño Napoleón Así es Nada más Y a potencias Como Prusia Comienzan a ver A Francia Que si era vulnerable Exacto No era el gigante Invencible Que se decía Si Porque venía El ejército francés Precedido de grandes batallas La guerra de Crimea La guerra de Sebastopol Hombres curtidos En las estepas Siberianas En las ardientes arenas Del desierto africano Si Y de veras Y aun cuando Pues un año después Ocurrió lo inevitable Al enfrentar El ejército más poderoso Del mundo Y tener que sucumbir Ante ellos Pues No deja de ser heroico El hecho De que una nación Con tanto problema Con un gobierno itinerante Porque efectivamente Benito Juárez Tenía que subirse Y gobernaba Prácticamente Desde 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 el carruaje presidencial Así es Hay una frase Muy famosa Que yo en algunos momentos He escuchado Que es atribuida A Napoleón Pero en otras ocasiones He escuchado Que es atribuida A Benito Juárez En esas persecuciones Que es precisamente Cuando Después de que Una rueda De la carroza Truena Y que le dice Y ellos Apresurados Por quererse Ir pronto Y huir Él les decía Despacio Porque llevamos prisa Así es Entonces Habría que hacer las cosas Con calma Y con tranquilidad Porque si eran mal hechas Era peor ¿No? Así Y fíjense que Hay otro dato interesante Que también viene a colación Por esto Se dice que cuando Juárez Era niño Él lo escribe en sus memorias Justamente Que estaban pastoreando Cuando llega Una lluvia muy intensa Y quedan atrapados En ese lugar En una canoa Dice que habían cruzado Para Para resguardarse Otros niños Incluido Juárez Pero los otros niños Si sabían nadar Entonces se avientan al río Cruzan Y dejan a Juárez A su suerte Entonces él dice Que tuvo que Soportar Todo La lluvia Tan intensa Que hubo Con los vientos Muy fuertes Y al otro día Van a ver Y Juárez Estaba muriéndose De frío En la canoa Y comienza La leyenda Cuando dicen Es que La lluvia Le hizo lo que El viento A Juárez De ahí viene Esa frase Esa frase Ah correcto Imagínense ustedes De donde viene Gracias amigos Gracias Luis Estas maravillosas Páginas de la historia Que con su particular Sello Pues siempre Luis Román Nos deja aquí Siempre nos sorprende Luis Román Bueno señores y señores Amigos Continuamos aquí En el radiófono Creo que se nos apagó Un poquito el sol Nos quedamos sin luz Se me fue la luz Si así es Pero tenemos Pero seguimos Tenemos otra luz La luz de nuestro compañero Y amigo Aquí el amigo Luis R. Gordillo Con su Con su muy gustada Eh Espacio Fama Y talentos Adelante amigo Luis Gracias Muchas gracias Pues amigos Estamos como siempre Procurando Comentar acerca De los eventos Más importantes Del mundo de la cultura Y el mundo artístico Del estado En esta ocasión Me quiero centrar En dos eventos Que tendrán lugar La próxima semana Uno de ellos Es bastante amplio Y bastante grande Porque va a abarcar Toda la semana completa Y es una semana Dedicada a Rosario Castellanos Esto es con motivo Del 91 aniversario De su natalicio Entonces Desde el lunes 23 Hasta el viernes 27 Habrán actividades diarias Para recordar Pues Nada más Ni nada menos Que a la Pues a la gran musa Chiapaneca Rosario Castellanos El lunes 23 Se va a proyectar Una película Que se llama El secreto de Romelia Esta película Va a tener dos proyecciones A las 10 de la mañana En el Centro de Desarrollo Comunitario Francisco I. Madero DIF Tuxtla No hay que confundirlo Con el Francisco I. Madero Del centro Que ahorita está en remodelación Pero en el DIF Tuxtla Aquí sobre las 16 poniente Hay un auditorio Ahí se va a proyectar La película El secreto de Romelia A las 10 de la mañana Pero a las 6 de la tarde Esta misma película Será proyectada En el Centro Cultural Jaime Sabines Recordemos Que El secreto de Romelia Es una película Que está Fue filmada Basada en escritos De Rosario Castellanos Así que el lunes 23 El secreto de Romelia La pueden disfrutar A las 10 de la mañana O 6 de la tarde Ya sea en el DIF Tuxtla O en el Centro Cultural Jaime Sabines Y el martes 24 A las 6 de la tarde Va a haber La tradicional coronación Ya aquí en Chiapas Es muy común Que cuando alguien Cumple años Se le corona Bueno a Rosario Castellanos Se le va a coronar también Ahí en el Parque Rosario Castellanos De la 24 de junio Ahí en el En el busto Que tiene ahí Este Rosario El día martes El martes 23 24 El martes 24 A las 6 de la tarde Y obviamente Invitamos a la población En general A que asistan A la coronación De Rosario Y el miércoles 25 A las 9 de la mañana Allí mismo Habrá una ofrenda floral Y una guarda de honor En el monumento de Rosario En la 24 de junio Esto será A las 9 de la mañana Y de las 10 a las 12 De las 10 de la mañana A las 12 del día Radio Unicach FM Estará proyectando Un radiario mural Dedicado a Rosario Castellanos Y a las 7 de la noche La presentación del libro A Rosario Castellanos Sus amigos En el auditorio Del Centro Cultural Jaime Sabines Jueves 26 5 de la tarde Programa especial De radio Unicach Y a las 6 de la tarde Rosario en movimiento Poesía Música Y danza En Plaza Galerías Aquí en En Lo que es anexo A Plaza Cristal Y el viernes 27 A las 7 de la noche El recital Y ponencia Rosario Otra forma de ser mujer En la librería José Emilio Pacheco Del Fondo de Cultura Económica Aquí en la Unach Así que esta Una semana completa Dedicada A la máxima figura Literaria femenina Pues yo creo que No solamente En nuestro estado Sino en nuestro país Rosario Castellanos Una semana entera Dedicada A A esta Grande Mujer De las letras Chiapanecas Es un pilar Qué interesante Qué interesante Porque Nos sentimos Orgullosos Como Chiapanecos De esta Gran mujer Así es Tenemos grandes Grandes Personalidades Que nos han dado En la historia Un 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 algo importante En la cultura Así es Y todo lo que nos Conlleva A la Buena fama De los Chiapanecos Así es Rosario Rosario es uno De los cuatro Pilares Que tenemos Como Mujer de letras De los cuatro Grandes Que tenemos En Chiapas Rosario Es una De ellas Justamente Exactamente Y es muy Interesante Porque Por supuesto Nos 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 inflama Por así decir El orgullo De ser Chiapanecos Y es muy Interesante Porque Rosario En el estricto Sentido De la palabra Pues no era Chiapaneca Ella nació En el Instituto Federal En el entonces Instituto Federal Pero Pues ella Echa En Comitán Así que La ubicamos Como Comiteca Como Chiapaneca Que fue Realmente Donde desarrolló Toda su Carrera literaria Y entonces De este modo Tenemos una Semana completa Dedicada a esta Gran figura Literaria Y quiero Cerrar Con el otro Evento Porque lo De Rosario Pues son Es toda la Semana Es un evento Pero es el Evento Dedicado a su 91 Aniversario Del natalicio Pero también Quiero invitar A nuestro Público A la Presentación De un libro Que es muy Interesante Es un libro Que se sale De los paradigmas El libro Para que sea una idea Se llama Billy Jean No es mi amante Así se llama Este libro Es de Hugo Montaño El presentador Va a ser El doctor Josué Harrison Wences La presentación Va a ser En el Museo Del café El próximo Miércoles 25 de mayo A las 6 de la tarde Así que Billy Jean No es mi amante De Hugo Montaño Presentación En lo que son Las rondas literarias De café y poesía Del Museo Del café El próximo Miércoles 25 de mayo 6 de la tarde Y recuerden Que en estos Eventos literarios Del Museo Del café Pues aparte De ver Grandes presentaciones Que en este caso Es literaria Es de un libro Con un tema Pero de veras Que se sale De lo normal Billy Jean No es mi amante Además Podemos disfrutar Estos eventos literarios Pues degustando De la Gran bebida Chiapaneca Que es el café Cortesía del museo Así que Entrada libre Café gratis Billy Jean No es mi amante De Hugo Montaño Una tarde Para recordar Próximo miércoles En el Museo Del café Esto es lo que yo Tengo en esta ocasión Para nuestro público Y ya saben Como siempre En cuestión de espectáculos Me despido por ahora Pero amenazo con volver Muy bien Seguimos adelante Entonces Quizá les extrañe Vernos a los tres Y no ver Ni escuchar Al compañero Milton Hernández Mowell Pues está indispuesto Ahorita Le hicieron una operación Muy sencilla Pero que a la vez Se le complicó En su dentadura Así es Y cosa que no le permite Estar aquí en los micrófonos Lo extrañamos Grandemente Pero aquí estamos nosotros Para seguir Con este programa Que su cometido Es llevar el entretenimiento Cada semana A todo nuestro Amable público Del radiófono Y si me permite Estocayo Yo quiero destacar Al público Que en algún momento Estará viendo Esta transmisión Que quedará grabada Ahí en el radiófono Punto com Pues que ha sido Una transmisión Con muchísimas peculiaridades Imagínate Desde que arrancamos El 12 de diciembre Pues hemos estado En vivo Sin fallar Cada semana Con una gran cantidad De invitados Pero esta semana Pasaron muchas cosas Al maestro Milton Bueno, él se sometió A una cirugía Bucal Que pues No es seria El maestro Milton No tiene algo grave Él está bien Hay que decirlo Claro Hay que decirlo El maestro está bien Pero está incapacitado Para poder estar Frente al micrófono Ahora Y entonces Pues nos pidió Que lo cubriéramos Un servidor Pues fui atacado Por el virus del Zika Así que Estoy sufriendo Como no tiene ni idea Por estos malestares Llegamos acá Queremos empezar La transmisión Y nos encontramos Con que hay problemas Con el módem Así que Y la red también Con la red La red se nos cayó Tenemos que Entramos casi Una hora después Sí Y en plena transmisión Pues nos quedamos sin luz Se nos va la luz Se nos va la luz Hay un detalle En el apagador Ahorita como técnico Lo vamos a revisar Hay un detalle en el apagador Entonces Pues ha sido Una transmisión Para recordar Y no crean que eso Porque la quisiera Está lejos todavía Además Y no crean No crean Que no se apagó la luz Así es El problema no es ese El problema no es ese El problema viene Por otro Por otros aspectos Bueno Hablando de otros aspectos En esta mañana Vamos a Presentar algo Que El médico Poeta Hernán León Velasco Se compromete Se compromete y nos trae Como siempre Sus muy Controvertidos versos En la voz De Nuestro querido amigo Mi compadre Javier Figuero Niño Y también Con el marco musical Del rey De la trova De la trova cubana Augusto Blanca Gil Y la gran orquesta Sinfónica Nacional De Cuba El tema que vamos a escuchar Se titula Te quiero Adelante por favor Adelante Te quiero Como la tierra Al río Y a la noche Innumerable De silencios Como los días De esperanza Te quiero Aunque para ello Sufra El dolor De todo el planeta Te quiero En el profundo Canto De todas las cosas Te quiero Sin desnudos Y cuando estás Desnuda Mujer Lejana Y sombría Con tu vientre De futuro Te quiero Sé que he nacido Para el instante En que el destino Nos vuelve locos Sé que tu amor No es La copula Y el beso De los cielos Solamente Es arder contigo Sin que las manos Y los cuerpos Y el alma Tengan que urdir Un secreto Una palabra Y un gemido El amor El amor Es arder en ti En mí En nosotros Y es besar La urgencia amorosa De tus labios Y la redondez Citadina De tus pechos Y es despertar En la calle De tus muslos Que saben Que saben Que te quiero Y de tanto Quererte Te quieren Mis manos Y mi boca Y la piel entera De mi vida Que esperan De ti Las rosas Las rosas Infinitas De tu cuerpo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Bien, esta fue una producción de Cristina Hernández Aguilar, en ausencia del maestro Milton Hernández Moguel, titular de este programa, agradecemos la presencia de todo el equipo de producción. Como asistente de estudio. Señor servidor, Luis Octavio Hernández Escobar. Nos alegra saber que estaremos de nuevo juntos la próxima semana a través de esta radio difusora por internet. Mil gracias y como siempre tenemos a nuestro equipo que ha colaborado con nosotros durante esta transmisión, Luis Román Pérez Morales, Gloria Castillejos, su servidor Luis R. Gordillo, amigo de siempre y como siempre, y no podemos omitirlo aun cuando no lo tenemos presente en este momento, su afectísimo, atento y muy seguro servidor, Milton Hernández Moguel. Escucha la radio, descubre conmigo, el valor de tu tierra, la pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores, un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo. El radiófono. El radiófono. El radiófono. Proyecto M Proyecto M Proyecto M Radio Mundial Proyecto M